Abacontra e Innova, pues nuestra rama de formación, nosotros somos técnicos centrados en lo que son smartphones, tablets y ordenadores y además pues enseñamos a todo aquel que se quiere iniciar o ya está dedicado a las reparaciones y le gustaría seguir avanzando. Entonces tenemos un recorrido que se llama De Cero a Ceres, en el que Ceres ya representaría el escalafón último, el congreso al que van los profesionales para saber los últimos adelantos, las últimas investigaciones. A Abacont realmente le ha parecido impresionante la actuación aquí, la presencia, estamos súper agradecidos porque eventos así hacen falta para dar visibilidad a las empresas que estamos apostando por innovar, hacer cosas nuevas y de algún modo hacer algo diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!